Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Ceo Azul, de Charlie Brown Jr. Empecemos. La canción habla de disfrutar de la vida de manera relajada y sin preocupaciones. Describe la sensación de estar a gusto y tranquilo, dejando atrás cualquier negatividad que pueda afectar el día. El narrador expresa el deseo de pasar tiempo con alguien especial, compartiendo momentos agradables y buscando la felicidad en las cosas simples. El narrador reflexiona sobre cómo en el pasado pudo haber cometido errores, pero también menciona que no espera perdón por ello. En cambio, busca enfocarse en los aspectos positivos de la historia compartida y lo que todavía pueden disfrutar juntos. La canción resalta la importancia de vivir el momento, disfrutar de la vida sin importar las circunstancias y encontrar alegría en las pequeñas cosas. El narrador hace hincapié en que lo que realmente importa es sentirse bien y ser feliz, sin importar el día que sea. La canción repite la idea de vivir y cantar, subrayando la importancia de mantener un enfoque positivo y alegre en la vida cotidiana. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin